El precio de Bitcoin va hasta la luna y va a subir hasta 288 mil dólares. ¿Quién dice eso? ¿Ronnie? No, no Ronnie. Lo dice Plan B, un analista muy, muy, muy famoso que ha acertado muchas veces. Bienvenido a Buenos Días Cripto. Me llamo Ronnie Rodríguez, soy de Alemania. Y todos los días yo estoy publicando videos sobre criptomonedas. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete ahora mismo, por favor. Y rompan, rompan, rompan este botón de los likes, por favor, para un all time high de los likes, para un máximo de los likes nunca visto, porque estamos viendo Bitcoin, Bitcoin por encima de 16 mil dólares. Yo ya no me lo creía. De hecho, yo seré mi operación, mi trade. Yo lo publiqué aquí en mi grupo en Telegram. Si tú no estás todavía en mi canal en Telegram, entra, ve para abajo, ve a la descripción, dale click a un enlace que tú ves allá donde le dice canal en Telegram, porque ahí es totalmente gratis. Recibes mucha, mucha información. Yo muchas veces publico entradas, salidas a mis trades. Publico mucha, mucha información importante. Obviamente no puedo hacer 10, 15 videos por día, pero sí puedo 15 veces escribir. Entonces entra en este canal. De ahí vas a entrar en diferentes grupos. También voy a abrir un grupo especialmente para trading. Voy a contratar una persona, un especialista en trading, porque realmente yo sí sé hacer trading, pero me falta tiempo y tampoco soy un super mega experto. Entonces vamos a hacer aquí en los próximos meses algo bien, bien, bien grande. Somos la cripto comunidad que más rápido crece en la habla hispana. Entonces entra, entra aquí. Eso es lo que yo te recomiendo. Y pues obviamente, si tú estás aquí, tú me vas a ver todos los días porque puntual y confiable como un reloj suizo. Voy a publicar videos sobre Bitcoin y otras criptomonedas y puedes ganarte 50 dólares cada lunes y cada jueves. Y hoy es jueves. Hoy también voy a elegir un ganador de los 50 dólares. Entonces vamos a entrar. No te voy a quitar más tiempo. Estás viendo aquí Bitcoin encima de 16 mil dólares, Ethereum 462. Yo realmente perdí mi posición. ¿Por qué? Porque yo puse el stop loss. Yo estoy todavía pensando que hay una corrección. Yo no me emociono mucho. De hecho, sí, tenemos bastante, bastante espacio para arriba y sí han pasado muchas cosas que te quiero hoy decir que a mí se me hace pensar que puede ser inclusive que no vamos a hacer un retrocedo. Puede ser que vamos directamente para la luna. Es poco probable, pero sí existe la posibilidad. Entonces mira aquí todos los ICOINS están en rojo. ¿Por qué? Porque no lo dicen. No, 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 vende esta, vende esta cosa. Yo quiero entrar en Bitcoin. Aunque yo te digo, he tomado la decisión de enfocarme más en Ethereum porque yo creo que Ethereum porcentualmente va a subir más rápido. Yo creo que Ethereum va a subir dos veces de precio. Básicamente el doble de precio alcanza más rápido que Bitcoin. Entonces es mejor negocio entrar en Ethereum con lo que tú tienes para el trading. Yo siempre te recomiendo no usas todo para trading. Tengo una parte siempre guardado que no tocas. Entonces mira, te voy a enseñar aquí en Pemex donde yo estoy haciendo trading. Eso está en vivo. Estás viendo aquí y pues mis trades estás viendo aquí. Tengo ninguna operación abierta. Seré mis operaciones. ¿Por qué? Porque entré realmente demasiado tarde ayer en la noche. Ya era muy tarde. No quería sentarme otra vez y me ver, analizar los charts y pensé, bueno, mañana en la mañana lo vas a hacer. Ya había subido Bitcoin, pero yo pensé, bueno, vas a abrir una posición. La abrí, a mi punto de vista, todavía bastante bien. Muy poco por encima de 16 mil. Entonces bajamos, bajamos, pero con todas las noticias que ahorita te voy a dar. Yo estaba seguro que vamos a subir otra vez. Publiqué todo eso también, mi posición que estaba en pérdidas. Y cuando vi que está ya ligeramente en ganancias, yo la cerré. Hubiera podido esperar, pero pues mi consejo a ti, nunca puedes buscar lo punto más bajo ni punto más alto. Nunca lo vas a encontrar o apenas, tal vez eres vidente, si eres vidente. Entonces puede ser, entonces escríbeme porque entonces te tengo un buen trabajo. Aquí estamos ahorita actualmente en 15.250. Hemos rascado ya las, perdón, 16.270, 16.257, ¿sí? Y estás viendo si entra bastante volumen, bastante volumen también el RSI. Es bastante fuerte, entra suficiente capital a este mercado. Entonces, pues hay que ver. Yo creo todavía que las ballenas tienen una sorpresa para nosotros aquí. Estás viendo que esa era la línea de tendencia del triángulo que yo había dibujado. Aquí ves que estamos en el chart de una hora. Yo no confío en eso, yo no confío en eso. Sí he abierto algunos pequeños trades y han salido, pues, cantidades pequeñas, 300 dólares, 500 dólares. Yo pensé que vamos, vamos con más fuerza a ir con las noticias que te voy a dar, pero no. Mira, yo veo aquí que creo, 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 creo que Ethereum está aquí creando un Rising Wedge. Un Rising Wedge, yo no sé cómo se llama eso en español, pero pues es como, no es un triángulo, es un, no sé, wedge. Tú dime si tú eres trader. De hecho, si eres trader, escríbame, escríbame en Telegram porque quiero abrir un grupo que es únicamente para el trading y busco una persona que pueda ayudarme en eso. Tú estás viendo que no es realmente un triángulo. Si no, si está acercando, 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 es decir, si está aquí más y más y más, vamos así. Y normalmente el Falling Wedge es un padrón que suele, suele romper hacia abajo. Entonces, yo creo que podemos ver un poco más upside para Ethereum. Podemos subir a lo mejor, llegar a los 500, pero yo estoy seguro que vamos a tener una corrección, corrección bastante grande y yo te quiero enseñar aquí un dato que yo también estoy mirando que a lo mejor te va a sorprender o también, tal vez no, pero el SIP500, así le dicen, SIP500, el mercado bursati, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver aquí con criptomonedas. ¿Por qué? Porque cuando hay un desplome en el SIP500, entonces la gente ya no tiene ganas de invertir, pierden la confianza en las inversiones, sacan su capital del mercado, no meten más capital al mercado, pero aún y cuando Bitcoin no tiene nada que ver con el mercado financiero convencional, eso sí se refleja también en las compras de Bitcoin, no entra más dinero en Bitcoin, no entra todo ese dinero que la gente dice, ah, bueno, la metí, o por ejemplo, ah, le gané ahorita 100 mil dólares con acciones, le meto 20 mil en Bitcoin, eso no sucede. Entonces, si queremos o no queremos, si nos gusta o no nos gusta, pero tiene una correlación el mercado bursátil y Bitcoin todavía. Se pierde más y más y más, pero sí está. Entonces, yo miro mucho el SIP500, si el SIP500 va a seguir aquí, va a seguir subiendo, entonces puede ser también que Bitcoin va a seguir subiendo, pero si aquí ya no vamos con toda la noticia que tenemos, que las elecciones fueron legítimas, que robaron votos, no robaron votos, que la pandemia, no la pandemia, que el coronavirus, que el confinamiento, y lo que sea, influye mucho aquí. Entonces, tú sabes que siempre te trato de mostrar una macro perspectiva, no simplemente un chart de cinco minutos, sube, baja, sube, baja, y te digo, va a subir, yo estoy seguro. Si no, analizamos aquí, y eso te quiero enseñar, entonces este SIP500, míralo, míralo también. Ahora, yo te dije que Bitcoin va a subir a 288 mil dólares, pero, ¿sabes ya? ¿Para cuándo? Para diciembre del año que viene. Ahora, imagínate, si tú logras, logras de alguna forma conseguir el dinero para cuatro Bitcoins. Cuatro Bitcoins, hoy, ahorita, en este momento, cuestan 64 mil dólares. Es mucho dinero. A lo mejor tienes una casa, tienes dos carros, tienes un crédito, un, bueno, que puedes tú sacar y consigues cuatro Bitcoins. A lo mejor tienes cuatro Bitcoins o más. Entonces, lo que dice aquí Plan B, Plan B, un analista, que yo le estoy siguiendo en Twitter, una persona de quien, realmente no se sabe quién es, pero hacen muy buenos análisis, ha creado un Stop to Flow Model, una existencia contra producción, ¿no? Básicamente. Y mira, que estás viendo aquí, lo estás respetando, lo estás respetando, y siempre, cuando llegamos al punto rojo, pum, vamos para arriba. Aquí, otra vez, el halving, se enfría, se enfría, se enfría, llegamos al rojo y, pum, se enfría, se enfría, se enfría, y mira dónde estamos, dónde estamos. Ahora tú, ponme un comentario, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿Va a pasar lo mismo? Todo el análisis que hace Plan B, ¿está bien? ¿O vas a decir, no, que esta vez no es así, que cambió mucho, que está el coronavirus, que vamos para abajo, esta vez eso no va a servir? Yo te digo que yo voy a confiar y estoy ahorita más pegado que nunca a la pantalla, aunque no me gusta, pero yo te digo una cosa, este bull run no me voy a perder. Voy a hacer todo lo posible para aprovechar al máximo. Voy a dejar de hacer muchas cosas solamente para enfocarme en este trading y sacar el máximo de bitcoins de este bull run, llenarme los bolsillos, ponerme mis botas para ir a la luna y, bueno, si tú quieres ir conmigo, sígueme aquí, entra en el grupo, en Telegram, ahí ves mucha, mucha gente. Tenemos ya mucho más de 6.000 personas en el canal que están viendo, escuchando y casi 4.000 personas en el grupo donde estamos hablando. ¿Y qué estamos hablando? Pues obviamente todo el día sobre criptomonedas, entonces te recomiendo mucho entrar aquí. Aquí mira, el número de Bitcoin whales, el número de ballenas con billeteras, con más de 10.000 bitcoins, ha subido como nunca, pues obviamente no es una sorpresa porque tanta gente entra, mete su capital, las ballenas hacen bajar el precio, la gente vende, las ballenas acumulan más y más y más. Tú sabes, si tú me sigues que hace meses te estoy diciendo que las ballenas nos están quitando nuestros bitcoins y aquí ves, si dicen, nunca, nunca había tenido tantas billeteras con 10.000 bitcoins o más, pues ¿de dónde salen? Pues obviamente de nosotros. Ahora, ¿qué es realmente la razón por la cual yo pienso que podemos tal vez ir a los 20.000 dólares sin un retrocedo, sin una mayor corrección? Porque el 200 kilos, 500 kilos gorila ha entrado aquí al ring, al cuatrilátero para luchar. ¿Y quién es? PayPal. PayPal, imagínate, PayPal ha entrado. Ahorita tú puedes hacer crypto trading, crypto trading, y están inclusive viendo de que ciertas partes de Estados Unidos que están excluidas de muchas, muchas diferentes bolsas y muchos servicios, que yo estoy usando gente de Binance, por ejemplo. Binance no puede, tú no puedes registrar en Binance si tú estás en Estados Unidos. Hay Binance US, y no sé cómo está el procedimiento, pero en esta normal Binance Exchange no te puedes registrar. También ciertas partes Coinbase, también Bitfinex, y muchas empresas no ofrecen servicios. Entonces imagínate, PayPal crypto trading goes live en US. El trading de criptomonedas de PayPal entra en vivo en los Estados Unidos. Eso es la verdad increíble. Y mira aquí, ¿qué pasa cuando yo abro aquí esta página? Sale un anuncio de BACT. Si tú no sabes, BACT es uno de los también fondos de inversión más grandes que maneja Bitcoin, criptomonedas. Y mira, aquí hacen publicidad, que la gente ve en, oh wow, en un celular ahí tengo crypto, Litecoin, Dash, lo que sea, wow, eso es cool. Sí, precisamente los milenios le va a encantar eso. En Estados Unidos hay muy poco a poco, tú sabes, yo me registro en cualquier exchange y empiezo a comprar y para qué necesito BACT. Pero en Estados Unidos hay muy pocas empresas que pueden ofrecer eso. Entonces aquí, solamente, no era la noticia, simplemente la publicidad que te quería enseñar. PayPal. PayPal dice que va a abrir criptoservicios para todos los US, los usuarios en los Estados Unidos, elegibles. Entonces, PayPal, no estamos hablando aquí de cualquier empresa, estamos hablando de PayPal. Ok, ahorita, otra cosa que yo te digo que está haciéndome pensar o considerar que podemos ir recto a la luna, obviamente siempre vamos a tener pequeñas correcciones, pero yo estaba esperando una corrección mayor hasta inclusive 13.500 dólares, inclusive si no vamos a poder parar ahí, hasta 12.000 es posible. Pero aquí hay muchas cosas que me dicen que también es posible que vamos directo. Aquí, la dominancia, la dominancia de Bitcoin, sí, ha subido en un nivel nunca visto, nunca visto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? que la capitalización del mercado actualmente son 300.000 millones, imagínate, un millón de dólares, un millón de dólares y esto un millón de dólares 300.000 veces, tanto dinero está en las criptomonedas y la gran mayoría está en Bitcoin. Te puedo decir ahorita cuánto dinero está en Bitcoin, está en 67%, 67%, imagínate eso, una sola criptomoneda, ¿sabes cuántas criptomonedas hay? Ponme un comentario aquí, ¿cuántas criptomonedas hay? Hay más de 8.000, 8.000 criptomonedas y una sola criptomoneda tiene 64% de todo el dinero, todo el dinero que está en criptomonedas, eso está de locos, imagínate. Entonces estamos viendo aquí que pues ¿qué más quieres que te diga? Vamos para la luna, ven, aquí, otra noticia, tres factores ¿sí? sugieren que Bitcoin es, está listo para explotar a precios más altos, sí, está bien, entiendo, aquí, los traders, esos tres factores están mencionando ninguna, ningún rebote duro, dice, aunque sí, yo vi un rebote bastante duro, que hemos tenido y pues bueno, esos son los analistas que dicen, pero como siempre te digo, yo no confío en estos análisis técnicos, ni siquiera en los míos, tú sabes, vendo, vendí hoy, mira, cero otra vela y esta vela, si tú estás viendo aquí, el cuerpo de la vela está muy pequeña y tiene un wick, sí, un pico muy alto aquí, un pic de, mira, de 275 hasta 271, 120 dólares wick, 120 dólares wick, es decir, el máximo aquí ha llegado y donde ceró es una diferencia de 270 y tú ves aquí ahorita, sigue con higher highs, con ¿cómo se puede decir? Higher highs, ponme un comentario, ¿cómo tú puedes decir higher highs? es decir, que vamos los precios más, más y más y más subiendo, pero bueno, vamos a ver aquí, Ray Dalio, Ray Dalio, un titán, titán, titanio, en el, en el, bueno, mercado financiero convencional, es un inversionista muy, muy, muy grande, sí, él tiene hedge funds, él tiene fondos de inversión, está manejando billones, billones, él dice, es realmente alguien que no confía mucho en bitcoin y dice que se puede banear bitcoin, sí, si bitcoin va a ser demasiado exitoso, yo tengo una opinión muy diferente a eso, antes que nada, bitcoin puede ser exitoso si la gente entiende que bitcoin es independiente y es imposible de controlar, al tener éxito por ser imposible de controlar, ¿cómo tú puedes pensar que después tratan de controlar? ¿por qué? ¿qué ponen? bitcoin no puedes controlar, no puedes controlar bitcoin y tampoco puedes tú expulsar bitcoin, ¿sí? es expulsar tu país, por ejemplo, es como han tratado varios países, tú puedes expulsar tu país de bitcoin, pero no bitcoin de tu país, eso mucha gente no entiende porque bitcoin siempre va a existir, si tú tienes una panadería y tú me dices, yo acepto bitcoin y yo tengo bitcoin y yo te lo pago, ¿cómo van a prohibir eso? ¿cómo? eso es imposible, ¿sí? lo que pueden hacer es prohibir exchange para que tú no lo puedes cambiar a dólares, pero en fin, la idea principal de bitcoin no es que tú inviertes y haces trading y te haces rico, no, la idea principal de bitcoin es que es un sustituto para el dinero, para el dinero obsoleto, el dinero que están imprimiendo de aire con que nos están quitando nuestros patrimonios, ¿por qué? con imprimir más y más y más dinero de manera incontrolada, pues nos están quitando lo que nosotros tenemos, porque imagínate, si tú tienes un millón de dólares en el banco y sabes que existen, un decir, un trillón, ¿sí? de dólares, ok, entonces tú tienes ahí tu millón, es parte de un trillón, ¿sí? no sé, es tal vez un por ciento o lo que sea, ok, entonces ¿qué pasa? imagínate, si ahorita imprimen otro trillón, ya son dos trillones, ya tu millón ya no vale tanto como antes, ya tu millón de dólares vale la mitad, porque existe doble cantidad de dinero y eso es que la gente no entiende, dice, ah, ¿por qué? yo tengo todavía mi millón de dólares ahí, sí, pero el poder adquisitivo de este millón ya no es la misma y así nos está robando los gobiernos y por eso Satoshi Nakamoto hizo el Bitcoin, no hizo el Bitcoin para que tú veas el video de un alemán loco y empiezas a invertir en criptomonedas y mañana tienes más de ese dinero de lo cual Satoshi Nakamoto realmente nos quería rescatar, sino para que tú tengas siempre un, una manera de poder conservar tu patrimonio, tus ahorros, lo que tú quieres, como tú lo quieres llamar y no necesariamente estás obligado de tenerlo en una manera que está controlada totalmente por gobiernos y con eso te controlan a ti. Ok. En Múnich, en mi país, Alemania, hacen ahorita un, un test, un intento para tener una ciudad completamente, completamente basados en, 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 en blockchain. Sí, entonces tú estás viendo que la tecnología blockchain que es la base de todas las criptomonedas, bueno, la mayoría de las criptomonedas, las criptomonedas que sirvan, vamos a decir así, pero al mismo momento no todos los blockchains son criptomonedas, hay muchos blockchains que simplemente están transfiriendo o almacenando informaciones y no tienen nada que ver con una criptomoneda, entonces, buenas noticias estás viendo que la, la tecnología blockchain va a cambiar el mundo, está cambiando tu mundo, si tú quieres o no, la tecnología blockchain cambia todo para nosotros, ahorita macro factors could bring bitcoin to one trillion market cap, sí, los factores, los macro factores que siempre yo te quiero, trato de entender, hacer entender los, la macro perspectiva puede llevar bitcoin a una capitalización de mercado de un trillón son mil, mil millones son un trillón y mil billones, mil billones son un trillón, imagínate, actualmente tenemos trescientos billones, trescientos billones, sí, y de ahí bitcoin tiene sesenta y cuatro por ciento, sesenta y cuatro por ciento, ¿cuántos son esos? más o menos veinti, doscientos veinte, doscientos veinte billones y habla aquí de que mil, mil billones pueden estar en bitcoin, obviamente, ¿cuándo pasa eso? Lynn Eldon dice eso, Lynn Eldon dice eso y cuando, te digo una cosa, cuando los billonarios, los billonarios, las, hay unas oficinas familiares, oficinas familiares que son de las familias más ricas, que tienen oficinas donde hay analistas, donde hay gente, cuando empiezan ellos comprar bitcoin, aguántate, en este momento tú quieres tener bitcoin, tú quieres tener bitcoin en tu portafolio, mucho o poco, porque entonces no vas a encontrar nada, cualquier bitcoin aparece ahí, pum, lo van a comprar los billonarios, entonces yo lo veo totalmente posible, ok, ahorita falta solamente de elegir el ganador de los 50 dólares en bitcoin, yo te prometí que voy a hacer dos sorteos por semana, entonces vamos a ver, hoy es jueves, entonces hemos hecho tres videos, lunes, martes, miércoles, entonces aquí tres videos, es una probabilidad más alta de que vas a ganar, ¿cuál video? el tercer video, perfecto, entonces ves aquí el nuevo color, uno, dos, tres, ese es el último video, el video de ayer y una vez más te doy las gracias porque si yo veo aquí los likes que tengo, hoy he hablado con un youtuber, con un amigo mío de Los Ángeles y él me dijo, oye, pero ¿cómo tú haces con tu canal? porque él tiene un canal y hace mucho tiempo y apenas tiene 36 mil suscriptores pero hace muchos videos, hace mucho tiempo y bueno, le dije, pues no sé, no sé, creo que mi contenido está tan bueno que la gente le gusta y sus cosas se suscriben, pero en fin, ustedes son la mejor cripto comunidad de América Latina, no tengo la menor duda porque yo veo aquí tantos comentarios, tanta gente que me escriben, que me contactan y pueden decir lo que quieran pero ahí están y me apoyan y la verdad en este momento quiero darte las gracias por eso, por estar conmigo. Ahora voy a elegir aquí el ganador, vamos a ver cuántos cuántos comentarios únicos están porque obviamente si alguien hace varios 625, ok, perfecto, si elijo un comentario que no trae billetera elijo otro, tiene que estar la billetera, eso siempre tiene que estar claro, ahora vamos a ver quién va a ser el ganador, quién, 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 qué emoción, Daniel, Daniel, bonito video, amigo, Daniel Tamargo, felicidades, galaste, muchas gracias por ver mi video hasta el final, si no eres parte de mi grupo en Telegram, de mi canal en Telegram, entra, entra en la descripción, encuentras el enlace ahí, si no entras vas a perderte mucha, mucha, mucha información y desde ahí también puedes entrar al grupo donde están toda la gente que están ahorita esperando que vamos para la luna, toda la gente que están cansados de simplemente esperar y mirar y de perder sus bitcoins, ahorita nos toca ganar, muchas gracias, te veo mañana cuando una vez más te digo, buenos días cripto.